¡Suscríbete al canal! ¿Listo, Capitán Lightyear? Listo, como siempre, comandante Jodón. ¡Qué emocionante! ¡Una nueva aventura! Te voy a permitir estar cuatro minutos fuera del planeta, pero luego debes volver de inmediato. Al infinito. Y más allá. Listo para el hiperlanzamiento. Pipo, pipo, pipo. Buzz, eso fue muy aterrador y me arrepiento de haberte acompañado. Buzz Lightyear a Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. ¿Por qué no responden? ¡Los robots! ¿Los qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Alicia? Ay, no. Esa es mi abuela. Pero, Sox, ¿por cuánto nos fuimos? Miau, 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 miau. 62 años, 7 meses y 5 días. ¿Qué? Espero que estés listo para la acción, porque solo nos faltaba un piloto. ¿Para qué? Para destruir la nave alienígena. Tengo un plan y tengo un equipo. A Darby le das tres cosas y las hace explotar. Haré esto y reducirán un poco mi sentencia. Ok. ¿Qué hay de ti? La verdad, creí que sería una especie de campamento divertido y ya. Pero no lo es. ¿Le di o no? Casi. No tengo. ¿Alguien vio los zarpones? ¡Boss! ¡Boss! ¡No quiero! La probabilidad de sobrevivir con una tripulación novata es de 38.2%. Suena un poco baja. Fracaso de misión inminente. En tres. Mi abuela siempre dijo que creí en ti. Dos. Uno. Ese fue un giro inesperado. Necesito una bolsa. Grabe sus últimas palabras. No vomites dentro del vehículo. No vomites dentro del vehículo. Si está conforme con la grabación, diga o seleccione uno. ¿Al infinito? ¿Es una de esas bromas de gases? No vayas a caer. No, eso no era. Iba... Perdón, es algo que solía hacer con tu abuela. Perdón, es algo que solía hacer con tu abuela.